Ya acaba de terminar el partido, el último partido del sexto día de la Blooming Cup. En este momento me encuentro con Raúl del Club Blooming. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Terminó ya el día 6 y bueno, la victoria se la lleva a Blooming. Sí, gracias a Dios, con esfuerzo y sacrificio pudimos ganarla. Metiste el último gol. ¿A quién va dedicado? A mi familia. ¿Qué le decís a toda la gente que te apoya? Que se esfuercen y con ganas uno puede hallar a lo que quiere. ¿Cómo has visto la organización de la Blooming Cup en la versión 2018? Estuvo bien organizada, pero a pesar de los mal arbitrajes, está todo bien. ¿Qué pasa con el arbitraje? He visto muchos reclamos. Sí, la verdad, todo está cobrando lo que quiere y no se fija bien lo fuera del juego y lo que sucede. ¿Perjudica a ambos equipos? Sí, a ambos equipos. Muy bien, ¿qué le decís también a toda la gente que capaz todavía no ha venido a ver los partidos para que no se pierdan las semifinales y las finales este sábado? Que vengan y que apoyen a su equipo, que lo necesitamos. Muy bien, Raúl. Nosotros en nombre de Fútbol Conect queremos agradecerte por la entrevista. Te regalamos una gorra para que nos tengas presente. Te deseamos mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias.